La historia comienza con la baja del programa del hospital. Yo creo que ese momento nos hizo abrir los ojos y ese momento fue el momento que nosotros, todo el hospital le puso el cuerpo a esta situación. Hubo otros lugares que les dio lo mismo, pero al hospital de niños no les dio lo mismo y se puso a trabajar codo a codo con todo el personal para recuperar lo que habíamos perdido. Que la verdad que estaba en condiciones de realizar esta cirugía, había un equipo cardiológico que lo hacía, pero además de eso nos dimos cuenta de otra cosa. Estas cirugías de alta complejidad no las realiza solamente un equipo quirúrgico, sino que tiene que estar involucrado todo el hospital. Si no, no existen los insumos, si no, no hay esterilización, no hay laboratorio, no hay terapia. Hay un montón de lugares del hospital que están involucrados con estas cirugías. Hoy es muy emocionante llegar a esta oportunidad y haber tenido la oportunidad de vivir que el hospital pueda ampliar su capacidad y pueda brindarle a la gente una capacidad de resolución mucho mayor que la que tenemos ahora y que no tenga necesidad de irse a otros lugares. Como ustedes saben, el tratamiento de las cardiopatías no depende de una sola persona. Yo soy acá solo un instrumento. Depende de todo un equipo y mi intención y la del doctor Francisco González es dejar para el Hospital Alacia y para la comunidad de Santa Fe un equipo formado que brinde la calidad de atención a todas las cardiopatías congénitas, a todo el espectro de la cardiopatía congénita, de la cardiopatía congénita más simple a la más compleja y que sea un bien para la comunidad de Santa Fe. Gracias por ver el video.